Hola, estimados amigos, un gusto una vez más poderte saludar. Hoy tenemos un review acerca de un aparato que es súper interesante. Y antes de iniciar de lleno con lo que es el review de este pequeño amplificador, quisiera decirte lo siguiente. Hay veces que nosotros compramos por gusto, compramos por seguir la moda, y compramos cosas que realmente no necesitamos. Es muy importante que cuando tú vayas a definir las bucinas, el amplificador, tu sistema en sí, primeramente definas tus necesidades, definas la música que vas a escuchar, definas el espacio que tienes. Todo eso te va a ayudar para hacer una compra más sabia y comprar obviamente en relación a lo que tú necesitas, no lo que tiene tu vecino o lo que te recomendó tu amigo, sino lo que tú realmente necesitas. De nada te sirve tener un amplificador con mil watts de potencia y bocinas de 500 watts, cuando tienes un pequeño espacio que el volumen que le vas a colocar no se va a escuchar bien. ¿Por qué? Porque el espacio que tienes simplemente es para otro sistema. Y en particular en esta ocasión vamos a hablar acerca de un pequeño amplificador que realmente reúne las necesidades esenciales para un pequeño sistema en tu oficina, en tu cuarto, en una pequeña sala, y tiene una gran utilidad, tremenda versatilidad, muy diverso en las entradas, en las aplicaciones, en los usos, y que tiene un sonido muy, muy refinado. Por eso en este momento vamos a hablar acerca del amplificador Marans, el HD AMP 1, que tiene unas cosas que te van a llenar el ojo y que sobre todo es muy atractivo por el precio. Yo podría decir que dentro de lo que hay en este momento, costo-beneficio, es de las mejores opciones en el mercado. Un aparato que reúne las características de una alta fidelidad y de un uso de lo más interesante que puedas encontrar. Bueno, vamos a comenzar de lleno para que puedas ver en detalle este, este pequeño aparato, que es el amplificador integrado Marans, el HD AMP 1. Vamos a ver un poquito acerca de todos los detalles, las funciones, qué es lo que hace este aparato que te va a enamorar. Vamos. Vamos ahora a proceder a describir brevemente lo que tenemos aquí, lo que ven nuestros ojos y lo que ven nuestros ojos es nada más y nada menos que, dijimos, el amplificador integrado, el Marans, el HD AMP 1, que es una serie muy interesante porque este pequeño amplificador integrado tiene la intención de introducirse a un mercado de personas, número uno, que se están introduciendo a el mundo de la alta resolución, de la alta fidelidad o a personas también que ya están dentro de ese mundo, pero que quieren algo práctico, algo sencillo para su sala, para una, para el cuarto, para una pequeña oficina. Bueno, rápidamente diremos que este modelo es un modelo que salió en Japón y en Europa. El modelo que sale aquí en América es negro, pero este es color champagne y es bien interesante. Ambos traen estos lados de madera, muy bonitos, muy bonitos. Como puedes ver, es sólido, está bien hecho. Este es la perilla que selecciona las funciones aquí en la pantalla. Aquí tú seleccionas la entrada óptica coaxial de USB o análoga. Este es el encendedor, el apagado. Aquí, si quieres no usar el control remoto y quieres hacer el set up, aquí lo puedes hacer en la pantalla. Esta es la entrada para un USB, que de hecho vamos a escuchar un track en este USB, en lo que será la prueba. Esta es la pantalla. Aquí tú puedes ver cuál es la entrada que está funcionando y la resolución de la música que está sacando, si es 44, 96, 192, etc. Este es el volumen que se puede controlar manualmente o con el control remoto y la entrada para audífono. Quiero decirte que las especificaciones de este aparato son muy interesantes. Estamos hablando de 35 watts en 8 ohms o 70 watts en 4 ohms. Créeme que para qué quieres un amplificador de 500, de 600, de 800 si el espacio que tienes únicamente puedes escuchar 30, 40 o 50. Por eso yo decía que hay que saber comprar y si un aparato como este reúne tus necesidades pues es lo que tú necesitas. Además que la calidad es muy interesante. El DAC que tiene aquí es de última generación del E-Sabre y tiene una resolución tan interesante de 32 bits, 384 kilohertz. Imagínate. Puede también reproducir archivos DCD hasta 256, WAV, MP3 y todos los formatos que tú quieras excepto el MQA. En la parte trasera es de lo más interesante. Mira la calidad de los conectores. Aquí entran los plugs o las entradas para las bocinas. Obviamente puede entrar como banana o puede entrar como espada o puede entrar como un pequeño cable aquí. Como tú lo quieras. Me encanta que tiene la salida para subwoofer, amigos. Si a ti te gusta el sonido de los bajos. Entonces aquí puedes sacar un cable y lo conectas a un subwoofer amplificado y tienes un sistema 2.1 de primerísimo nivel. Estos conectores que están aquí son para sincronizarse con un CD player Marans que tiene el mismo modelo que este. Tiene dos entradas análogas, amigo. Puedes conectar aquí una tornamesa, un reel-to-reel, una casetera, etcétera. Y si tu tornamesa no tiene fono preampus, aquí conectas el fono preampus. Mira, aquí tiene una entrada coaxial, dos ópticas que puedes conectar tu CD player, tu Blu-ray, tu DVD, tu televisión, tu cable y una entrada para USB. Esto es muy interesante, estimados amigos, porque en esa entrada puedes conectar tu computadora para reproducir archivos en alta resolución. También puedes reproducir Tidal, puedes reproducir Spotify o cualquier otro co-views, etcétera. Es algo que créeme que llena los ojos de cualquier persona. Este aparato está dirigido a un nicho muy especial. Está dirigido a un nicho de personas que quieren algo práctico, que quieren todo en uno, pero que quieren calidad, que no necesitan mucho poder. Y también está dirigido a un nicho de personas que están iniciando en el mundo de la alta resolución y quieren un aparato que tenga buen precio y excelente calidad. Yo quiero decirte que tú no necesitas más para un sistema bueno, excelente, un integrado como este, unas bocinas, un reproductor de discos y una tornamesa. Tienes tu sistema. Aquí está integrado porque aquí tú puedes conectar tu computadora, tu CD player, tu televisión, tu Blu-ray, ¿sí? Puedes aquí en la parte conectar tu iPad, tu iPhone, tu USB para archivos. Tienes todo. Así que este es el amplificador. Ahora vamos a escucharlo. Acompáñame. Antes de pasar a lo que es la prueba donde vamos a escuchar el performance de este pequeño amplificador, vamos a describir porque algunos de ustedes me lo piden y con gusto lo hago, ¿cuál es el sistema o cuáles son los aparatos que tenemos conectados con este amplificador integrado, el Marans, el HD Amp 1. Bueno, lo que vamos a hacer en esta prueba es que lo tenemos conectado con las bocinas, con las DIN Audio, con el modelo Focus 110, con cables PS Audio Extreme Plus y lo que vamos a escuchar va a ser un archivo en calidad de CD que va a estar aquí en este USB y que va a ser del grupo mexicano de Jazz Jazz for All. Así de que en este momento como dijimos no tenemos conectado ningún CD Player, simplemente vamos a usar la entrada de USB frontal del Marans y va a salir el sonido a través de los cables que van a ir a las bocinas y es todo. Las bocinas están conectadas a este amplificador integrado y es lo único. Todo lo demás no está conectado, únicamente tenemos las bocinas y el amplificador y con un USB. es lo que vamos a escuchar. Así que por favor preparémonos. un saludo un saludo un saludo y el amplificador Aquí tenemos, en conclusión, este pequeño integrado que, como puedes ver, no representa un tremendo espacio. Tiene un precio alrededor, que será de alrededor de unos $1,500 dólares, ya con todo e impuestos. Pero créeme, créeme que este aparato te da tremendos, tremendos beneficios. Tienes lo que es la etapa de preamp y la etapa de amplificación. Tienes un DAC integrado. El puro DAC, el puro DAC de este aparato, créeme, que fácilmente te costaría $600, $700 dólares. Tiene un amplificador que, si no tiene 300 watts, tiene únicamente 35 en 8 ohms o 70 en 4 ohms. Es suficiente, como tú pudiste escuchar, para mover con la autoridad estas pequeñas bocinas. E incluso, ya lo he hecho con las bocinas más grandes. Tiene entradas análogas. Tiene dos entradas análogas para poder conectar tu tornamesa u otro aparato de entrada análoga. Puedes usarlo como amplificador para audífonos. Es también amplificador para audífonos. Tiene una entrada extra aquí de USB para que puedas conectar tu iPhone, tu iPad o algún archivo en alta resolución. Es un aparato que creo que es muy práctico y te recuerdo y te reitero, estimado amigo. El mejor sistema, el mejor sistema para ti, es el que tú necesitas. El mejor sistema para ti es el que tú necesitas. Y lo que tú necesitas está basado en tu gusto, en el tipo de música que tú escuchas, en el espacio que tienes, en el presupuesto que tienes, en las necesidades que tienes. Por lo tanto, si tu necesidad, si tu gusto, si tu espacio crees que sincroniza con este aparato y unas pequeñas bocinas, vas a tener excelentes resultados. Bueno amigos, espero que te haya gustado este pequeño review de este aparato. Que para mí, mis reviews son totalmente introductorios. Una manera muy amigable de conocer y de tener una primera vista de los aparatos que aquí tratamos de mostrarte. Ojalá que este video te haya gustado. Un abrazo a todos los amigos. Una disculpa a los amigos de Centroamérica. En el video anterior mencioné Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia. Y no mencioné a los hermanos de Centroamérica, que tenemos muchos hermanos de Centroamérica, de Guatemala, de Honduras, de Panamá. De Belice, de Costa Rica, pura vida. De Nicaragua. Sí, todos ellos, espero que no se me escape ninguno. Ya dijimos El Salvador. Todos ellos son parte de esta comunidad y los apreciamos mucho. Así que un saludo para todos ustedes y gracias por ver este video.